Música Amigos de la gran familia del badminton Panam, continuando con nuestro ciclo de entrevistas con mujeres exitosas, amigas del badminton, en esta oportunidad quiero presentar a Shirley Muñoz Durini, mujer poderosa que promueve el badminton en la niñez y juventud de su querido San Marcos en Guatemala. Shirley es una persona valiosa, deportista de corazón, que ostenta por tres años consecutivos en el campeonato nacional, oro en las modalidades de singles, mixtos y dobles en categoría libre y máster. Su formación habla muy bien de ella, ya que está titulada como profesora de educación para el hogar. En lo deportivo, cuenta con un diplomado en entrenamiento deportivo de badminton, entre otros. Asimismo, ostenta la certificación de la Federación Mundial como entrenador nivel 1 y aspirante nivel 2. Incursionó con éxito en el para-badminton. Y hoy se desempeña como entrenadora en la Asociación Departamental de Badminton San Marcos con el entrenador Gerardo Ochoa. Muchas gracias Connie, estoy aquí a tu disposición. ¿Cómo es un día en la vida de Shirley? Mi día normal, me levanto a cinco de la mañana para hacer un poco de actividad física, personal, porque todo el mundo cree que porque somos entrenadores nos dedicamos a estar todo el día en movimiento y no es así. Yo voy al gimnasio a entrenar a los niños, no a entrenarme yo. Entonces así es como empieza mi día. Luego de esto pues hago todas las actividades cotidianas que un ama de casa como muy corriente realiza. Los oficios, la ropa, comida, todo lo conserviente a mi casa, pero a una hora de la mañana hago una parada para poder planificar las sesiones de entrenamiento para mis chicos en la tarde. Luego de esto sigo con mis actividades de casa y luego tras irme de la tarde salgo en dirección al gimnasio, donde trabajo de tres y media a ocho de la noche. Tengo un grupo grande de niños donde tengo niños de diferentes edades, con diferentes niveles con los que tengo que trabajar. Termino ocho de la noche, voy con mi carro a repartir a algunos niños a sus casas porque no tienen quien los vaya a recoger. Y luego de eso llego para poder analizar y evaluar las sesiones y para ver si en la noche todavía tengo inspiración para ver qué cosas puedo mejorar para el otro día. Y así termina mi día. ¿Podrías contarnos cómo te enamoraste del badminton? Ay, me enamoré claramente del badminton hace como unos 24 años. Cuando me buscaba una disciplina deportiva para que mis hijos pudieran practicar, llegamos al badminton y a partir de ahí un clic que nunca se ha apartado, no solo de mí, sino de toda mi familia, mis hijos especialmente. Y ahora pues incluyendo, empezando a incluir a mis nietos. Estamos todos ahí permaneciendo porque es un clic que no se puede desprender. Seguimos conectadas de alguna manera, pero yo creo que la más beneficiada de mi familia fui yo. Porque mis hijos se fueron, cada quien luchamos por la vida y cómo salen adelante, pero yo tuve la oportunidad de seguir y estoy todavía acá, esperando unos años más para estar aquí. Sabemos que con el badminton han viajado a algunos países. Cuéntanos, ¿cuál es el que más te ha gustado? Yo creo que fue el primer viaje en donde la federación me invitó a formar parte del cuerpo técnico que iba a dirigir a la selección nacional en un yonex en Guadalajara, Jalisco. Me gustó mucho la experiencia porque yo nunca pensé que la federación confiara tanto en mí como para ir y ayudar a los entrenadores en ese evento. La relación que se pudo establecer con los participantes de la selección, de esa oportunidad, que hasta hoy día permanece. Estén donde estén los chicos, incluso algunos ya fuera del badminton, ya en activos, siguen inscribiéndome y cada vez que yo encuentro en Facebook o algo de actividades que yo tengo, yo son los primeros en darme gusta. Entonces es una forma para mí de sentir que los lazos siguen ahí y que todo es gracias a este deporte. ¿Cuáles son tus planes con el badminton? Pues tengo planes muy significativos para mí. Hace algunos años mi departamento era el número uno a nivel, en el ranking nacional, a nivel nacional. Pero no sé, por aquellas razones nos fuimos un poquito más abajo por algunos años y cuando a mí me dieron la oportunidad de ser la entrenadora titular fue mi primer objetivo, enfocarme a regresar en donde estamos. Y hoy día somos subcampeones nacionales, o sea, estoy a un perdañito de llegar a donde yo he querido. Y espero, ese es mi objetivo, que antes de retirarme yo pueda decir que los llevé a donde habían estado antes de yo llegar. ¿Cuál crees tú que es la cualidad que mejor define a la mujer de hoy? La mujer de hoy es multifacética. Hoy no queremos decir que solo los hombres saben agarrar un asadón para agarrar la tierra, hoy nosotros queremos hacerlo también. Y yo siento que no hay barreras para nosotros. Cosa que nos proponemos, la alcanzamos. Y yo creo que ponemos un cruz que nos hace hacer cosas que nunca pensamos que íbamos a hacer. Entonces en este tiempo para las mujeres no hay barrera de ninguna clase, somos muy intrépidas para enfrentar lo que venga. ¿Qué mensaje le dejas a las mujeres vinculadas al badminton y al deporte en general? Pues a las mujeres una invitación especial para permanecer aquí en badminton. Bueno, todas las metas que se tracen en relación al badminton las pueden alcanzar. No hay oportunidad retada porque somos mujeres. Todo está ahí al alcance de nosotras para poder participar en badminton. Muchas gracias, Shirley, por compartir tus experiencias. Y te deseamos muchos éxitos en todos tus proyectos. Pues solo para finalizar, agradecer a Connie por esta oportunidad de platicar con ella. A la Panam, porque me permite hoy día seguirme preparando para alcanzar los objetivos que yo tengo trazados. Y también a la Federación Nacional de Badminton de Guatemala, que me ha dado la oportunidad de estar aquí enrolada en este papel de entrenadora. Y por el apoyo que siempre he tenido en la parte de ellos. Gracias. Gracias a ti, Shirley, y a todos nuestros fans en Guatemala. Y por supuesto, a todo Panam. Nos despedimos, no sin antes decirles que luchen por sus ideales y que la vida es mucho más bonita con una raqueta y una pluma. Buenas noches, continente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!